En realidad la mascota de Mozilla Firefox no es un zorro. A diferencia de la creencia popular, el animal que sale en el logo del popular navegador web no es un zorro, sino que se trata de un panda rojo, llamado popularmente como zorro de fuego, o Firefox en inglés. ¿Lo sabías?